Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Y tolera el fracaso igual que hoy Hasta siempre, amor, corazón como el mío Que compartió tu hastío, no encontrarás Y entre la gente buscarás la mano amiga que te di Y solo así comprenderás que por quererte te perdí Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Y tolera el fracaso igual, igual que hoy Hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo En las noches de frío ya no estaré Y no me llames si me ves a mí también con otro amor Porque es inútil esperar, si la esperanza ya murió Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso igual, igual que hoy Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo